¿Quieres saber cómo prevenir el cáncer? Haz ejercicio, tendrás más energía y hasta dormirás mejor. Consume alimentos frescos, naturales y en cantidades adecuadas. Disminuye el consumo de alcohol. No fumes. El tabaco afecta casi al 20% de la población colombiana. Cuida tu piel. No te expongas directamente al sol. El autocuidado es esencial. Informa a tu médico sobre antecedentes personales y familiares. Y vacúnate. Hay vacunas gratuitas como las del cáncer de cuello uterino. Conoce más en famisanar.com.co